En BOMAP, puede agregar una columna de notas personalizada o una columna de notas en la nube. Una columna de notas personalizadas contiene las notas localmente dentro de BOMAP, mientras que una columna de notas en la nube recupera los datos de las notas de un archivo CSV ubicado en un servidor remoto. Este es un excelente método para compartir sus notas con sus seguidores o suscriptores. Ya he agregado una columna de notas personalizadas haciendo clic derecho en una columna. Insertar una nueva columna. Y, a continuación, seleccione notas. Notas personalizadas como tipo de datos de columna. Puede ver el encabezado de columna que se muestra como CN para Custom Notes. Ya he agregado varias notas para esta demostración, pero puede agregar notas fácilmente simplemente haciendo clic izquierdo en una columna en el nivel de precio de su elección y agregando una nota. Puede cambiar el nivel de precios, luego escriba su nota aquí. Diseñe la nota haciendo clic en la pestaña de estilo y también agregue alertas haciendo clic en la pestaña de notificación aquí. Juegue con estos ajustes para satisfacer las necesidades de sus notas específicas. A continuación, agregaremos una columna de Cloud Notes. Pero primero, vamos a crear una plantilla para nuestra columna Cloud Notes exportando esta columna de datos de notas personalizadas. Para hacer eso, haga clic derecho en la columna y seleccione exportar notas. Le daré un nombre a mis notas y lo guardaré. Ahora vamos a buscar el archivo guardado en el mapa de libros de la unidad C local. Carpeta de configuración. Puede elegir abrirlo y editarlo directamente aquí si tiene Excel. O puede subir el archivo a Google Drive y abrirlo en hojas de cálculo de Google. Ya he subido y abierto el archivo. Una vez abierta, puedes ver por qué creamos una plantilla exportándola. Cada campo proporciona la entrada precisa requerida para que el archivo funcione. Úselo como guía cuando agregue o edite sus notas. Ahora obtengamos la URL de este archivo haciendo clic en Archivo. Publicar en web. Asegúrese de elegir archivo CSV y haga clic en Publicar. Ahora copiemos la URL y volvamos a BOMAP. Haremos clic derecho e insertaremos una nueva columna. Y, a continuación, seleccione notas. Notas de nube. Lea el descargo de responsabilidad. Y luego pegaremos la URL. En este campo aquí. También elija el formato como BOMAP y el intervalo de tiempo de descarga que se ajuste a sus necesidades. Ahora puede ver que la columna Cloud Notes descargó los mismos datos que exportamos anteriormente de nuestra columna de notas personalizadas. Ahora puedes volver a tu archivo CSV de hojas de cálculo de Google y realizar cambios. Estos cambios se reflejarán en todos tus seguidores una vez que compartas el enlace con ellos. Tenga en cuenta que Google volverá a publicar este archivo cada 3 a 5 minutos, por lo que tendrá que esperar para eso. También hay otros métodos para cargar y compartir archivos CSV de Cloud Notes. Consulte el BOMAP Wiki para obtener más información. El uso de la función Cloud Notes de BOMAP es una excelente manera de mantener fácilmente a sus amigos, seguidores y suscriptores actualizados con su información personalizada más reciente. ¡Gracias! ¡Gracias!